Muy buenos días. Como ven, hoy vengo muy bien acompañada. Ha habido temas muy interesantes en el Consejo de Gobierno, tanto por parte de todas las consejerías, pero especialmente desde la Consejería de Educación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por ello me acompañan ambos consejeros. Si les parece, va a comenzar el consejero de Educación cuando termine la exposición de dos temas muy importantes que nos va a comentar, pueden hacer las preguntas que consideren convenientes porque se tiene que ausentar. Y a partir de ese momento continuamos con la rueda de prensa. El primero de los temas que va a comentar el consejero de Educación se refiere precisamente a los precios públicos, al apoyo de la Junta de Castilla y León, a todos y cada uno de los estudiantes de los grados universitarios. Cuando quieras, Fernando. Muchísimas gracias, querida portavoz. Muy buenos días a todos. Y sobre todo a todas, porque aquí hay muchas más profesionales en la sala. Este punto es un punto especialmente importante en la vida de la comunidad porque es una demanda largamente expuesta por muchos colectivos, partidos políticos, las propias universidades, colectivos de profesores, estudiantes, que es la rebaja de los precios públicos universitarios, que vulgarmente llamamos tasas. Técnicamente no es el mismo precio público que tasa, pero bueno, nos entendemos. Si no decimos tasas, quizás no entienda la gente qué son las tasas. En fin, como sabéis, después de tres años de congelación de tasas universitarias, existía esta promesa de bajarlas cuando se dieron las condiciones presupuestarias y la promesa del Gobierno, por un lado. En segundo lugar, también es fruto del acuerdo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y es también un punto del pacto del diálogo social por lo que se refiere a la educación y, por tanto, es algo muy sentido. Por supuesto, también los cuatro rectores de las universidades públicas en diversas ocasiones nos han dicho que sería interesante bajar las tasas universitarias. Como sabéis, en Castilla y León tenemos de media las terceras tasas más altas de España después de Madrid y Cataluña, tenemos, porque las tasas, cada universidad cobra unas tasas y por tipo de estudios cobra unas tasas diferentes. La diferencia de lo que paga un estudiante de Castilla y León universitario respecto de la media nacional, la media, es de 120 euros, en perjuicio, digamos, del estudiante de Castilla y León. El estudiante de Castilla y León paga 120 euros más que cualquier otro estudiante medio. Luego habría que ver grados, universidades, comunidades autónomas, porque aquí el panorama en España es muy variado. De hecho, muchas veces hemos criticado que sea tan variado. Sería mucho mejor que hubiera unos precios próximos más semejantes. Bien, concretamente, de esos 120 euros, la bajada de tasas para el curso académico próximo, el 18-19, va a ser de 67 euros. De tal manera que, con una bajada de unos cincuenta y tantos euros hasta completar los 120 en el curso sucesivo, habremos llegado a la media del país. Por lo tanto, el objetivo es rebajar las tasas a la media del país, es decir, pasar de la tercera posición relativa del país a la octava, novena, décima, algo así. De todos modos, tengo que recordar que estamos hablando de las tasas de primera matrícula de todos los grados de las universidades públicas de la Comunidad, de todos los posgrados, másteres, y de todos los doctorados de las universidades públicas de Castilla y León. Y, para acabar, quiero recordar algunos datos de contexto que creo que son esenciales. A pesar de que Castilla y León tiene las terceras tasas más altas del país, en Castilla y León solo, entre comillas, solo pagan esas tasas el 45% de los alumnos que estudian en nuestras universidades. Es decir, más de la mitad de los universitarios que cursan sus estudios en las universidades públicas de Castilla y León no pagan precio público, porque son becarios, gracias a las becas del Estado, complementadas por el programa propio de becas de la Comunidad Autónoma. Y, además, las universidades públicas tienen programas propios de becas, que no están cuantificados aquí. Es decir, podemos decir que pagan tasas el 45% de alumnos de las rentas más altas de nuestra comunidad. Quiero recordar también que, en todo caso, lo que pagan ese 45% de alumnos que pagan solo cubre, solo también entre comillas, si queréis, solo cubre entre el 15% y el 25% de lo que cuesta el puesto escolar, que está en torno a los 8.000 euros por alumno y año de media. De tal manera que, cuando a veces se habla en España de rebajar las tasas, hacerlas gratis totalmente, eso no significa que el puesto escolar no deje de costar, significa que, en vez de pagarlo el usuario, lo paga toda la comunidad respectiva, sea o no usuario del servicio. Y también quiero recordar que, con este sistema de tasas, el actual, antes de la rebaja, que practicamos ahora, como fruto del acuerdo del Consejo de hoy, Castilla y León recibe más estudiantes universitarios que envía a otras comunidades autónomas fuera del país. Esto lo digo porque la afirmación que a veces se sostiene de que las tasas altas disuaden o empujan a nuestros estudiantes a irse fuera de la comunidad autónoma es rigurosamente falso. Porque el dato estadístico es que recibimos más alumnos de los que enviamos. Y, además, los alumnos que se van fuera de la comunidad autónoma van, fundamentalmente, a Madrid y a Cataluña, que son las dos comunidades autónomas con las tasas más altas. Van buscando una presunta mayor calidad de sus estudios, aunque sea más caro. Y, para acabar, quiero recordar que Castilla y León es la única comunidad autónoma de las 17 del país. Tiene, además, una red de universidades públicas densamente poblada, cuatro, nada menos. Muchas comunidades autónomas tienen una sola, la mayoría solo tienen una universidad. Nosotros somos de las comunidades que tienen más una red muy poblada de universidades, pero, pese a lo cual, somos la única comunidad autónoma del país que tiene a todas las universidades públicas saneadas, sin déficit, y, además, con importantes remanentes anuales de tesorería o superávit. En los casos de la Universidad de Valladolid y Salamanca, de varios millones de euros de superávit anuales. De tal manera que los equipos rectorales, aprovecho para felicitar y desear lo mejor al nuevo equipo rectoral de Valladolid, al rector electo. Por cierto, mi rector, puesto que soy profesor de la Universidad de Valladolid, en excedencia, y no tardaré en volver a la universidad, mi rector le felicitó, como podéis imaginar, no solo por esta razón, pero también el equipo nuevo de Valladolid va a encontrar en caja un remanente de un excedente del presupuesto de 2017 de varios millones de euros que va a poder gastar en lo que quiera en fomentar la investigación, en becas, etc. Y, por último, en lo que se refiere al decreto de precios públicos, hay otra novedad, un poco, si queréis, menor, pero importante. En Castilla y León tenemos los bachilleratos de investigación y excelencia, que es un programa innovador que solo existe en este formato en Castilla y León, que funciona muy bien. Ayer se puso en marcha uno en Ávila, en el Jorge Santayana. Están funcionando excelentemente bien. Es un programa que conecta al instituto con la universidad. Pues bien, los alumnos de todos nuestros BIES, bachillerato de investigación y excelencia, que obtengan premio extraordinario, van a tener también una exención total de tasas universitarias. Y, de esta manera, premiamos y reconocemos el esfuerzo y la excelencia de nuestros mejores alumnos. Muchas gracias. El segundo punto, expones también, se trata del plan de transferencia de conocimiento universidad-empresa para 2018-2020, que también nos va a exponer el consejero. Este es un tema más técnico, a veces más difícil de comprender por los ciudadanos y, sin embargo, esencial. Estamos hablando de la transferencia de conocimiento que las universidades hacen a la sociedad y también a las empresas, en ese sentido, generando riqueza, generando empleo y sosteniendo también a nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Es el famoso plan TQE, plan de transferencia, conocimiento universidad-empresa. La universidad tiene tres grandes misiones, docencia, investigación, transferencia y conocimiento. La universidad debe responder ante la sociedad. Bien, aprobamos el plan TQE del año 2018 al año 2020 con un valor de 7.875.000 euros. Por tanto, una cantidad de dinero importante, una parte de ella es dinero europeo a través de los fondos FEDER. Este programa TQE lleva ya en vigor en formatos anteriores diez años. Se puso en marcha justamente hace diez años, de 2008. Por eso, la comunidad autónoma, la Junta y las universidades públicas obtuvieron un premio al sistema TQE por parte de la red española de consejos sociales, que nos entregaron en diciembre de 2017, en Madrid. Los resultados de estos diez años, para que os hagáis una idea, son 152 millones captados para I+, más I, por nuestras universidades, apoyo a 2.139 emprendedores, 725 planes de negocio, en fin, los datos los tenéis ahí, creación de 221 nuevas empresas de base tecnológica y solicitud de 341 patentes, 117 de ellas internacionales. Bien, este programa, brevemente, tiene tres grandes apartados. Uno es fomentar las estructuras de apoyo. Se paga las oficinas de transferencia, las OTRIs de todas las universidades públicas. También se fomenta que cada universidad pública tenga un plan estratégico de transferencia adaptado a su propia realidad. Se fomenta que las universidades públicas hagan convocatoria de prototipos y patentes. La segunda parte del programa es la colaboración universidad-empresa, proyectos conjuntos, proyectos de I+, de conjuntos, consorcios internacionales, los famosos desafíos universidad-empresa. Las empresas a veces piden a la universidad que resuelvan un problema que ellos tienen a efectos de mejorar su producción, su rentabilidad y vamos a poner en marcha los doctorados industriales en Castilla y León. Lo tienen alguna comunidad autónoma, no muchas. Los doctorados industriales son aquellas tesis doctorales que se hacen a partir de temas que interesen concretamente a alguna empresa para buscar soluciones teóricas que sirvan para mejorar la producción de una empresa determinada. Por tanto, es investigación hiperaplicada. Vamos a estimular este tipo de doctorados industriales. En la universidad tiene que haber estudio y tesis doctorales sobre temas que aparentemente no le interesan a casi nadie, que aparentemente muchas personas juzgarían sin valor, juzgarían como temas eruditos, porque si no lo hace la universidad no lo hace nadie en la sociedad. el lema central de una universidad es que no hay ningún asunto que afecte al ser humano o a la sociedad que le resulte ajeno aunque sea estrictamente minoritario. Así que tenemos que hacer altísima cultura, a veces pensemos en los estudios arameos o semíticos de lenguas muertas que aparentemente no serían útiles si lo son pero la universidad tiene también que hacer investigación aplicada y tiene que conectarse con el tejido económico socioeconómico del entorno. Tiene que ayudar a crear riqueza porque al final esa investigación aplicada genera riqueza, genera empleo, genera impuestos, genera bienestar para todos. Y el último punto es el impulso al emprendimiento universitario. Se apoya y se estimula a que nuestros universitarios sean cada vez más emprendedores que piensen en crear empresas, en proyectos de investigación que tengan una aplicación concreta, etcétera. De muchas maneras apoyamos a los emprendedores a través de los parques científicos, de las fundaciones de las universidades. En fin, todo esto suma el TQN. Queremos también abrirlo a las ramas del conocimiento de humanidades y de ciencias sociales y no solo a las científicas y tecnológicas. Muy bien, pues abrimos un turno de preguntas para que el consejero pueda seguir con su actividad esta mañana. ¿Alguna cuestión? Con ese 5%, ¿cómo se quedarían más o menos las tasas en el conjunto? Bueno, tenemos que ver un poco el impacto. No lo podemos determinar ahora. Con toda seguridad bajaremos posiciones en el ranking de tasas más altas. Ahora estamos en los terceros. Digamos que a nosotros en educación nos gusta estar en los rankings en los puestos altos, pero no en este ranking en particular. Entonces, efectivamente, vamos a comprobar el efecto de esta medida pronto. Vamos a ver cómo vamos a ir bajando posiciones en este ranking de dudoso éxito. Desde la comunidad educativa y también los grupos parlamentarios consideraban que el 5% era escaso. Yo no sé si no se podía bajar más. Es lo que tienen acordado con ciudadanos, pero no sé si han valorado reducir algo más. Pues, bueno, nuestra idea es efectivamente bajar a la media nacional, que es, creemos, un objetivo de política pública razonable. Pensad que esta medida son 67 euros de media que se va a ahorrar cada alumno de nuestras universidades públicas, supone para las arcas públicas y para todos nosotros algo más de 8 millones de euros al año que se quedan a vivir en el presupuesto, es decir, que incorporamos de modo estable. Ustedes saben que el presupuesto de la comunidad es el que es y, por tanto, tenemos que gastar con una responsabilidad y un rigor extraordinario. Tenemos que, posiblemente, a la hora de pagar una tasa, el ciudadano pueda comprender que nunca es agradable, pero pueda comprender que es justo, sería justo, a mí me lo parece, que las personas que tienen rentas más altas puedan pagar una parte que no llega ni al 25% del coste real del servicio. Yo, el otro día, en las Cortes, hicieron una interpelación sobre este tema y les puse mi propio ejemplo personal. Yo tengo un hijo que todavía está estudiando en la Universidad de Valladolid y me toca pagar tasas. No me entusiasma, como a cualquier ciudadano, pero quiero pagarlas porque entiendo que tengo un sueldo para pagarlas. piensen que solo pagan tasas el 45% de los estudiantes que cursan estudios en nuestras universidades, que son los de rentas más altas. Por tanto, idealmente, podríamos preguntarnos ¿sería ideal poner ahora a cero que todo el mundo pague? Yo, personalmente, esto, por fortuna, no es una decisión que tenga que tomar yo, no ahora, pero yo estoy en contra de los cheques bebés en general por utilizar una fórmula que a ustedes les pueda... No me parece justa, me parece populismo, escolar, y me parece, hasta cierto punto, dilapidar y malgastar el escaso dinero público que es de todos, que es de todos. Tenemos que administrar dinero que es de todos y es justo que las personas que tengan más recursos paguen algo más, desde luego, que las personas que no tienen recursos. Para poder asegurar que las personas que tienen menos recursos sigan teniendo exenciones, es necesario la solidaridad, lo que supone un Estado social de verdad. Así que me parece que el sistema que tenemos en Castilla y León me parece justo. Hablaba antes de su rector, yo no sé cómo ve o cómo analiza este cambio que se va a producir en el rectorado con el nuevo equipo que además entrará de la mano de Antonio Largo. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer los servicios prestados del rector Salien, de todo su equipo, me consta su dedicación, su lucidez su espíritu de colaboración, él siempre ha trabajado, todos ellos, han trabajado por defender la Universidad de Beliz en todos sus campus y realmente han hecho un trabajo meritorio que yo quiero reconocer, valorar, agradecer. El nuevo equipo, el nuevo rector y su nuevo equipo todavía no lo ha decidido, tendrá que tomar posesión, etcétera. Yo le deseo lo mejor porque en este momento las universidades en España, las universidades públicas, se enfrentan a desafíos de mucho calado, en la campaña electoral que ellos han tenido han salido muchos de los temas que tienen que abordar, yo les veo con la mejor disposición, desde luego me consta que la trayectoria profesional, académica de nuevos rectores es extraordinaria, es una persona admirada en el ámbito educativo, seguro, yo confío absolutamente en el nuevo equipo y estoy seguro que van a hacer lo mejor, lo que consideren mejor para la universidad. El consejero de Fomento nos va a poner un nuevo decreto que regulará la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Consejero. Muchas gracias, consejera portavoz. Efectivamente, va a dejar el consejero a explicar un decreto modificativo del decreto que regula todas estas cuestiones porque considero, consideramos que la caza es una actividad muy importante para Castilla y León que ha sido objeto de panorama informativo en las últimas semanas tanto por las propias movilizaciones de los cazadores para reivindicar su papel y por determinadas sentencias judiciales obtenidas por iniciativas de grupos ecologistas que parecía que ponían en cuestión la seguridad jurídica o el esqueleto normativo de la caza. Por sentar un poco las bases y dejarlo estructurado la caza la pirámide de normas empieza en la Unión Europea con la directiva Habitats del año 92 la directiva Aves del año 2009 luego está la ley del Estado la ley 42 barra 2007 de patrimonio natural y biodiversidad luego viene la ley de caza de Castilla y León del año 96 luego viene el decreto este decreto del que vamos a hablar que es el decreto que llamamos de especies que regula la conservación de las especies energéticas su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre y luego ya vienen las órdenes anuales de caza que cuelgan de este decreto y de la ley de caza de Castilla y León ¿por qué hemos elaborado este decreto que hoy se aprueba y que se publicará en el boletín oficial de la comunidad en los próximos días y entrará en vigor? Bueno, pues por varias razones la primera razón por adaptar la normativa a determinados cambios que había tenido la normativa del Estado hay una ley que es la ley 33 2015 que modificó la ley de patrimonio natural del Estado la famosa ley 42 2007 y por tanto exigía una actualización en segundo lugar queríamos hacer una mejor regulación de la cetrería sabe que la cetrería está declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y los sectores cetreros pues habían puesto de manifiesto la necesidad de una mayor regulación de algunos aspectos de la cetrería y en tercer lugar pues queríamos aprovechar para poder dar cumplimiento a los criterios judiciales de la sala del contexto administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid que había puesto de manifiesto en una sentencia del año 2017 que no está firme porque está recurrida y por tanto aún pendiente de decisión del Tribunal Supremo pero como ya ha dicho este consejero en alguna ocasión nuestro interés es dar la mayor seguridad jurídica la mayor estabilidad a la normativa medioambiental y en concreto a la normativa de la caza y por ello hemos asumido determinados criterios que afectaban no al fondo de ese decreto y al fondo de la caza que nunca ha estado en cuestión la caza sostenible está garantizada en Castilla y León es decir el aprovechamiento de las especies cazables y cinegéticas con la conservación y el estado de conservación favorito de las mismas siempre ha estado garantizado lo que había es determinados aspectos formales aspectos de forma que el Tribunal Superior de Justicia había considerado que habría que cambiar cuáles qué aspectos formales pues fundamentalmente que se incorporara a la tramitación del decreto y a la tramitación de esta regulación pues determinados informes y estudios científicos que habiéndose considerado los estudios e informes por nuestros técnicos aportados no estaban aportados físicamente al expediente y en segundo lugar entendía el Tribunal Superior de Justicia de Castellón que determinada parte de la regulación que va en las órdenes anuales de caza debería de estar en un decreto y no por lo tanto en las órdenes anuales bueno pues esos criterios estrictamente formales que dieron lugar a esa sentencia de mayo de 2017 contra el decreto 32-2015 que es el que ahora modificamos con este decreto que hoy aprobamos es lo que asumimos y por lo tanto garantizamos que hay una concordancia de nuestros criterios con los criterios superiores del Tribunal Superior de Justicia de Castellón hemos dicho muchas veces que nosotros queremos hacer las cosas bien tenemos interés por hacerlas bien y no solo por hacerlas bien como a nosotros nos parece sino como les parece a los jueces que tienen un superior criterio y por ello este decreto que modifica este decreto 32-2015 modifica los artículos 6 los artículos el artículo 9 el artículo 13 14 15 el 19 y un anexo donde establece determinadas normas repito relativas al aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas y a los controles de fauna silvestre con ello que conseguimos conseguimos dar más seguridad y más estabilidad y más tranquilidad al acervo normativo que rige la caza en Castellón que siempre ha estado garantizado porque en definitiva siempre ha habido unas normas que han estado ahí porque no ha alcanzado firmeza la sentencia que afectó a este decreto del año 2015 pero entendíamos que era un momento de darle una mayor seguridad sacarlo del ámbito informativo de sentencias que lo pueden afectar porque es un sector muy importante para Castellón muy importante primero porque es un sector económicamente muy relevante mueve cientos de millones de actividad económica y esa actividad económica es actividad económica en el medio rural es desarrollo rural es por lo tanto fijación de población y empleo en el medio rural y actividad en nuestros pueblos y en segundo lugar la caza es un instrumento esencial para garantizar el equilibrio de las especies y por lo tanto la garantía del equilibrio de nuestros ecosistemas en consecuencia por esas dos finalidades objetivos y desde luego logros que tiene la caza sostenible en Castellón necesitamos hacer todos los esfuerzos para dar la mayor seguridad jurídica la mayor estabilidad y eso lo conseguimos con este decreto modificador del decreto 32 2015 que entrará en vigor en los próximos días muy bien muchísimas gracias consejero además el consejo de gobierno ha visto temas y ha aprobado temas tanto de la consejería de educación también como de fomento y el resto de áreas de la administración regional en concreto la consejería de educación también ha presentado para su aprobación una subvención de 250.000 euros para financiar los gastos de gestión originados a la universidad de Salamanca y derivados del desarrollo y mantenimiento de la herramienta informática que se utiliza para la gestión de la prescripción universitaria y admisión en los cursos académicos 18-19 asimismo la consejería de educación ha presentado para su aprobación un nuevo plan de estudios de artes plásticas y diseño de escultura aplicada al espectáculo para Castilla y León la consejería de fomento y medio ambiente además del decreto expuesto por el consejero ha presentado para su aprobación una inversión de 120.000 euros con el que abordar las obras en varias carreteras del entorno de toro y desviar así el tráfico pesado y mejorar la seguridad vial en esta localidad zamorana la consejería de presidencia ha presentado para su aprobación lo que es la financiación a las corporaciones locales el marco de cooperación económica con las corporaciones locales estamos hablando de un marco que si bien en el consejo de hoy se ha aprobado una cuantía superior a los 60 millones de euros realmente en lo que va a ser el ejercicio 2018 estamos hablando de una financiación en torno a los 290 millones de euros que van a recibir las corporaciones locales por las diferentes vías tanto de financiación general como de financiación sectorial para realizar actividades unas de ellas condicionadas y otras no condicionadas si vamos al origen de estos fondos hablando de los más de 60 millones de euros que ha aprobado hoy el consejo de gobierno 12,2 millones de euros corresponden a los ingresos de impuestos propios de la comunidad autónoma de castilla y león y otros 48,1 millones de euros corresponden con los ingresos cedidos por el estado y que son gestionados por la comunidad autónoma en cuanto al destino que tienen estos fondos estos más de 60 millones de euros hablamos de que 49,7 son financiación incondicionada que las corporaciones locales pueden utilizar para aquellas necesidades que puedan encontrar en su funcionamiento y 10,8 millones de euros son para medidas que permitan hacer frente a los desafíos demográficos medidas importantes en las que estamos hablando de un incremento máximo permitido y regulado en la norma 3,56% si tenemos además que dentro de estos fondos se incluye una parte del fondo para las mancomunidades de esos 6 millones 4,3 corresponden precisamente a una de las líneas vinculadas a los ingresos de impuestos propios de castilla y león si hablamos de la distribución por entidades estamos viendo como el 55% del total va a entidades locales menores de 20.000 habitantes y en este caso todo el presupuesto es presupuesto incondicionado 33,3 millones de euros el 25% se destina a municipios de más de 20.000 habitantes 15 millones de euros a diputaciones provinciales el 20% otros 12 millones de euros y como decía 4,3 a fomento de mancomunidades de interés general en su conjunto 60 estamos hablando de 64,7 millones un 3,56% más pero no sólo como les decía es este acuerdo que se ha aprobado esta mañana para la cooperación económica con corporaciones locales a esta financiación que acabamos de exponer se une como saben la ya aprobada para servicios prestados directamente por diputaciones la que se aprobó también y explicamos en este consejo en esta rueda de prensa al consejo comarcal del Bierzo o la financiación de los servicios de asesoramiento a municipios por destacar algunos si sumamos toda esta financiación financiación de carácter general estamos hablando de 77,95 millones de euros un 3% más creo que es una cifra importante también en el conjunto de la financiación general pero es más las corporaciones locales reciben también financiación sectorial financiación para actividades concretas en este caso son 209 millones de euros un 3% más que en 2017 pero un 30% más que en el año 2013 por lo tanto 290 millones de euros que van a recibir las corporaciones locales derivados de los fondos propios de la Junta de Castilla y León o de los fondos e impuestos excedidos para realizar las actividades y atender los servicios de su competencia asimismo la consejería de cultura y turismo ha presentado un expediente para su aprobación por el consejo de gobierno por el cual se destinan 900.000 euros a la celebración de la exposición de las edades del hombre Monsley en Aguilar de Campó esta financiación va dirigida fundamentalmente a los ejes temáticos de promoción turística y a la celebración de la propia actividad y se une a los 200.000 euros que ya se financiaron al ayuntamiento de Aguilar para contratar trabajadores y realizar obras y servicios durante este periodo de seis meses que puede durar la exposición y los 475.000 que recibió la fundación edades del hombre para realizar actuaciones en inmuebles integrados en el sistema territorial del románico norte por lo tanto un millón 575.000 euros completados con la subvención de 900.000 que se ha aprobado esta mañana en el consejo de gobierno para realizar la 23 edición del ciclo expositivo las edades del hombre en Aguilar de Campó la consejería de sanidad ha presentado dos expedientes para su aprobación por el consejo de gobierno el primero de ellos para contratar suministros durante un año de desfibriladores y electrodos implantables en la actividad ordinaria del servicio de cardiología del centro salmantino estamos hablando de 2.197.228 euros para este complejo asistencial universitario de Salamanca y por otro lado 972.840 para la contratación del servicio de lavandería en el hospital clínico universitario de Valladolid 3.170.068 euros en su conjunto asimismo la consejería de sanidad ha presentado para su aprobación una subvención a la universidad de Valladolid por 136.000 euros para fomentar la labor investigadora sobre cáncer hereditario en el instituto de biología y genética molecular de esta universidad la consejería de familia e igualdad de oportunidades ha presentado para su aprobación una subvención a los agentes económicos y sociales por 728.500 euros con el que avanzar e impulsar políticas de igualdad en el ámbito de la empresa y la negociación colectiva además de estos expedientes aprobados por el consejo de gobierno hemos conocido dos nombramientos el primero de don Carlos Martín Tobalina como viceconsejero de economía y competitividad en la consejería de economía y hacienda hasta hoy director general de industrias y competitividad y en nombramiento también en su lugar como directora general de industrias y competitividad de doña Heidi Millán Arceo don Carlos Martín Tobalina es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la universidad complutense conocido ya en su desarrollo profesional en la administración autonómica tienen la nota con la información les distribuirán con su currículum y doña Heidi Millán Arceo licenciada en derecho por la universidad de Valladolid y funcionaria de carrera del cuerpo superior de intervención y contabilidad de la administración de la seguridad social les distribuirán los currículum de ambas personas además esta mañana hemos conocido los datos del primer trimestre de la EPA en 2018 para este primer trimestre como decía un trimestre que como saben nunca es bueno se trata del fin del periodo navideño que no siempre compensa con las actividades en Semana Santa pero yo creo que lejos de lo que pueden ser valoraciones puntuales tanto cuando sube como cuando baja saben que lo que intentamos en cualquier caso siempre es analizar la tendencia y evaluar objetivamente las políticas de empleo y las políticas que se van viendo trimestre tras trimestre año tras año a través de los datos tanto del paro registrado como de la EPA sin triunfalismo si con el esfuerzo mantenido para mejorar el empleo en cantidad y en calidad porque somos conscientes de que aún hay 154.800 parados en nuestra comunidad autónoma por los que hay que seguir trabajando e insistiendo pero insisto tanto si hacemos esta valoración en cantidad como en calidad vemos una evolución claramente positiva de los datos del paro en datos interanuales vemos como hay 16.200 parados menos que hace un año la tasa de paro está en el 13,91% es decir 1,22 puntos menos que hace un año tres puntos por debajo de la media nacional y si hacemos el análisis de la tendencia desde que se inició la legislatura desde que iniciamos esta progresiva recuperación vemos como hay 43.600 ocupados más que en el año 2015 vemos como hay 78.900 parados menos que en ese mismo año como la tasa de paro se ha reducido en 6,5 puntos ha pasado del 20,4% al 13,9% en 2018 datos que además se asientan y refuerzan con el número de afiliados a la seguridad social si comparamos marzo de 2015 con marzo de 2018 vemos que hay 45.000 nuevos afiliados a la seguridad social en Castilla y León y este dato es un registro cierto 16.433 en el último año pero no solo en cantidad como les decía sino algo que también nos preocupa a la par que se va recuperando la actividad económica que hay mejores datos de empleo hay que insistir en que sea empleo de calidad pues bien en este sentido Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mejor dato porcentual de trabajadores con contrato indefinido estamos hablando del 76,5% es decir tres puntos más que la media de España o lo que es lo mismo tres de cada cuatro asalariados tienen en Castilla y León un contrato indefinido y si hablamos del empleo juvenil algo que también nos preocupa especialmente vemos como la tasa se ha reducido en cuatro puntos en el último año hay 4,25 puntos menos de paro juvenil en Castilla y León que la media nacional es decir el empleo juvenil también está aumentando por lo tanto vemos que sin ser triunfalistas la tendencia es positiva hay que seguir trabajando el problema sigue siendo relevante y afecta a muchos de nuestros paisanos estamos hablando de 154.800 personas por las que seguir insistiendo seguir trabajando y seguir en esta línea y en esta tendencia de recuperación del empleo en nuestra comunidad autónoma estos son los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno y a partir de este momento estamos a su disposición el dato de ocupación tanto mensual como anual ha sido negativo no sé cómo valoran esa bien el dato el dato de ocupados como he dicho no es un dato positivo no es un dato positivo es lo que suele ser habitual cuando estamos hablando del primer trimestre de la EPA se ve sistemáticamente cómo va evolucionando pero en la tendencia como les decía lo importante es ver cómo además aumentan también los afiliados a la seguridad social es cierto que no son datos como para relajarse ni muchísimo menos pero sí como para analizar en su evolución y considerar que seguimos tenemos que seguir insistiendo y que los datos van en el buen sentido pero trimestre a trimestre es muy complicado la EPA no deja de ser una encuesta y tenemos que tomarlo en serio como no puede ser de otro modo pero ver también la tendencia y sobre todo insisto el número de afiliados a la seguridad social cómo esa tendencia desde el año 2015 va mejorando y sobre todo pues estamos consiguiendo que haya 43.600 ocupados más en Castilla y León desde el año 2015 ¿Alguna cuestión más? Sí, consejero sobre el decreto de caza nos ha explicado que son sobre todo cuestiones formales ¿hay alguna cuestión o algún cambio en el propio decreto que afecte más al fondo de la cuestión? El decreto que modifica el decreto 32 es un decreto que tiene aspectos de fondo como es la regulación de la cetrería que tiene aspectos de fondo como es determinados aspectos de los periodos de caza sobre la base en un régimen similar es decir el cazador si nos preguntamos si hoy o a partir de la publicación de este decreto el cazador va a tener cambios normativos que va a afectar a su actividad la respuesta es que no porque la caza siempre ha mantenido una regulación de fondo estable segura y sostenida por lo tanto lo que estamos es asegurando hacer las cosas bien conforme a los criterios del tribunal de justicia y cosas que se regulaban en las órdenes anuales ahora se regulan de forma estable en un decreto que no es anual que es constante que sigue vigente hasta que no se modifique son cuestiones formales y no afectan por lo tanto a la vida diaria de la actividad de los cazadores en Castilla y León si hoy los presupuestos generales del estado han pasado un nuevo trámite bueno continúan el trámite en el congreso me gustaría que valorase este hecho y también el acuerdo que ha llegado parece ser el gobierno con el PNV para aumentar las pensiones bueno como se analiza para una comunidad como Castilla y León hombre creo que lo importante como bien sabes que haya presupuestos los presupuestos generales del estado son fundamentales para soportar los presupuestos de la comunidad de Castilla y León pero además son unos presupuestos especialmente sociales y especialmente esperados por todos los ciudadanos tanto por el incremento de las pensiones como por el incremento del salario de los funcionarios como por todas las líneas de política de apoyo a la población o la lucha contra la despoblación que estamos demandando insistentemente lo que es realmente triste es que no se haya podido llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición que sigan anclados en ese no es no sin querer negociar sin querer aportar y sin querer siquiera escuchar eso es lo realmente triste en este caso teniendo en cuenta que al final el gobierno de la nación tiene que buscar otros apoyos y en este caso lo ha encontrado en un grupo nacionalista nos hubiera gustado sin ninguna duda que el partido socialista a nivel nacional escuche a los ciudadanos y escuche sobre todo y negociar con el gobierno cuando se trata de beneficiar a los ciudadanos y anteponga el interés de la población de sus propias intereses partidistas El hecho de que en este proyecto de presupuesto se incluya un grávame a los combustibles ¿hasta qué punto puede luego perjudicar o afectar de forma negativa al desarrollo de la industria el transporte porque supondrá a partir del año 19 un incremento del combustible del 4% me parece que era Bueno, realmente lo que estamos hablando es de una equiparación y una homogeneidad fiscal que estábamos demandando desde hace tiempo en la comunidad autónoma el que en este caso sea la alta y vaya a ser común a todo el país realmente va en la línea y en la tendencia en la que va la Unión Europea por lo tanto lo que entendemos es que va a ser prácticamente homogéneo el hecho de ser homogéneo en todo el país es algo que se entiende como razonable Sí, sobre el aumento de las pensiones no ha hecho una valoración como lo valora porque parece que cambia el modelo ya no va a ser un 0,25 la revalorización sino que se va al IPC y ahí se cambiaría Rajoy cambiaría la reforma que se hizo no sé si se debe a la presión en la calle Bueno, lo que es cierto es que todos estamos de acuerdo en que se revaloricen las pensiones siempre que haya financiación suficiente pero entiendo que esto no resta para nada la necesaria modificación estructural del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y que se pueda abordar de una forma tranquila desde el pacto de Toledo que es desde donde se debe analizar el sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad en el futuro por lo tanto una modificación del presupuesto importante si hay capacidad financiera suficiente como para abordarlo desde luego nosotros apoyamos siempre todo lo que puedan ser mejoras para nuestros ciudadanos y desde luego para los pensionistas como no puede ser de otro modo pero creo que aún así se debe ya con tranquilidad y con sosiego analizar de una forma seria y rigurosa lo que va a ser el futuro de las pensiones donde tiene que negociarse que es en el pacto de Toledo ¿Tienen alguna novedad sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Alguna convocatoria para analizar el modelo? No, no, no ha llegado todavía a convocatoria esperemos que sea cuanto antes y se empiece a abordar el modelo de financiación tan demandado deseado y esperado y se empiece a abordar novedad y se empiece a abordar la nueva y se empiece a abordar